Así fue como Marta María Santos sacó las uñas para defender el gremio de los mantenidos, perdón, de los influencers. El villano de esta historia fue el chef Edgar Núñez, quien se negó a regalar una cena a dos personas a cambio de publicidad. Este hecho llegó a oídos de Santos quien se indignó y le reclamó al cocinero por su falta de humildad y poca visión. Para apreciar el gran talento de personas que como ella se dan la gran vida haciendo numeritos en las redes sociales.